de nueva cartera, son los gobiernos que más gasto público han generado y han creado en nuestra historia. Siempre, siempre. ¿Eso qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? El resultado de eso. Pues que empobrece muchísimo más a la población, a costa de, como no sé si ha comentado antes don Aliel Lacalle, ¿qué supone? Pues la pobreza, en el fondo, a quien repercute al jubilado y al pensionista y a la gente que más problemas tiene en la población, que normalmente suele ser la clase media y la clase baja. Cosa que les da exactamente lo mismo. Pero si hay alguien o hay alguna sociedad que está acostumbrada a este tipo de varapalos, es la española. Está acostumbrada absolutamente a ser una población sumisa a cualquier tipo de... Porque, lógicamente, ganaron en las urnas de una forma democrática y las ganan hasta ahora. No importa que se sepa de una forma democrática y legal, pero, sobre todo, es que la población española es capaz de aguantar cualquier tipo de condena. Condena, pese a que van a estar hipotecados el presente y el futuro de su población. O sea, los hijos de nuestros hijos, seguramente, les costará muy caro levantar la posición que tuvo España en esta época ahora mismo y, sobre todo, de cara a la cantidad de dinero que va a recibir, se supone. Y veremos de qué forma y con qué condiciones de Europa, de la Unión Europea. Este señor no engaña a nadie, el presidente del gobierno. Y lo que sí que está claro que es que... Bueno, eso de que no engaña a nadie... Digo que no engaña a nadie, es evidente, no, pero son bocas satisfechas. Es decir, las personas que engañan son a los aldáteres, acolitos a él, sabes, que están cercanos a él, como en cualquier otro gobierno que tiene otro tipo de atisbo democrático, que no tenga nada que ver con ello, con la libertad.